Explícame ¿Por qué razón me andas helando? Después de todo lo que hablamos Si supuestamente todo entre tú y yo ya estaba más que claro No entiendo si es que un día planeamos Vivir mil aventuras sin enamorarnos Sabes muy bien que desde el día en que nos besamos Prometimos pasarla bien, ese fue el trato Si te enamoraste o te ilusionaste no es por culpa mía Yo te dejé claro desde el primer día Que esto no era en serio, ya tú lo sabías Si te enamoraste o te ilusionaste ya eso es culpa tuya Para vacilar nunca existieron dudas Para hacer locuras no hubo excusa alguna Rompiste ese trato, confundiste ese placer con el amor Metiste sentimientos y eso nos mató No querías condenarme y el juez era yo Si te enamoraste o te ilusionaste eso no es culpa mía Yo te dejé claro desde el primer día Que esto no era en serio, ya tú lo sabías Y no te dejiste enamorar Porque a ti te esperan y a mí también Pero, pero que sabor Ay, 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 ay No entiendo si hasta un día planeamos Vivir mil aventuras sin enamorarnos Sabes muy bien que desde el día en que nos besamos Prometimos pasarla bien, ese fue el trato Si te enamoraste o te ilusionaste eso no es culpa mía Yo te dejé claro desde el primer día Que esto no era en serio, ya tú lo sabías Si te enamoraste o te ilusionaste eso es culpa tuya Para vacilar nunca existieron dudas Para hacer locuras no hubo excusa alguna Rompiste ese trato, confundiste ese placer con el amor Metiste sentimientos y eso nos mató Querías condenarme y el juez era yo Si te enamoraste o te ilusionaste eso no es culpa mía Yo te dejé claro desde el primer día Que esto no era en serio, ya tú lo sabías Ay, tan bueno que la estábamos pasando Y si nos volvemos a ver Que sea bajo el sol Frente al mar Es la arena ¡Pancha! ¡Suscríbete al canal!